Y dieciocho. 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 Cerrado. Vaya puta mierda. Pues nada. Pues vamos. Ok. Al pan pan y al vino vino. Hola. Está todo cerrado tío. ¿Qué hago? 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 No me voy a casar contigo. Que te jodan. Miré con Yerifer. He hablado con Tris. Vead. Y de vuelta. Creo que sé cuál es mi posición. Sí. Estás puteado más no poder. Yes. ¿Por qué tienes cara de flipado? ¿Te has metido un poco de... Por la tocha? Quita coño. Quiero matar capullos. ¡Ah! Ahora voy a matar al rey. Y se va a acabar el juego. Yes. Que no sabéis decir otra cosa que no sea. Yes. Wow. Que oscuro es esto. Hey, voy, voy, voy. Hombre, voy. Voy, voy. ropero, mira vos, me quedo esto, sabes, lo que me gusta el manga de un rey, realmente me encanta, pero más que nada es un antoche mejor que el otro, eh, mira, el mapa de Temeria, oh, 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 que guapo, del mundo, es más estilo como el de Witcher 3, eh, a ver, abremos, Rey Foltest, claro, si tú una vez, yo voy a hacer dos, no, puede ser tranquilo, bueno, hombre, la salvaremos, hecha, hecha, hay que estar en esta, de verdad, por favor, un de las salamandras, si, si, y yo one last matter which forgive me but i had you followed I received a report about your personal life you must know that I hardly did this out of lewd curiosity my spies report that you are romancing marigold I need to know if there is anything more to it Triss y yo somos íntimos pero eso solo es asunto nuestro Triss es mi amiga si era tu hermana cabrón te vuelves a pirar? que cabrón este tío abandona el barco a la mínima que pasa algo eh tranquilo hombre no iré gritando nada más salga por la puerta si que dices? eres el final? que dices? no eh aunque pierda me da igual es un honor contra el rey Foltest que dices? hostia como pierda voy a voy a tener que cargar muy de atrás eh? que son 400 pavos la apuesta es muy alta uuuu contra el rey Foltest como mola da igual aunque pierda luego cargo y ya está hago un corte ya eh que guapo tío tenemos que vencerlo tenemos que vencerlo venga una pareja de 4 tu que sacas? refoltest una pareja de 3 es de 4 bueno hostia apuesta a saltar el cabrón como le va es que es el rey no? tiene que apostar a tope hijo de la gran perra dios por favor dejadme ganarle al rey quiero ganarle al rey no bien un trío de 4 un trío de 4 the winner is general ya se ganado toma vamos que naldito que tu puedes uis que bien dos parejas de 6 es y de 3 es eh? que te ha sacado? nada nada nothing nada ostia espérate me ha sacado un 5 me hace una escalera aaaaaa que no me saque un 5 que no me saque un 5 wow le he ganado al rey fulltest the winner is general muah oh 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 he ganado he ganado he ganado joderados soy una leyenda jugando al poker dios le he ganado le he ganado a fulltest en el 2 podremos jugar yo se que sale en el 2 podremos volver a jugar fulltest ha dejado clara la situación si la fe eh? si la fastidio jaja al ocuparme de la astrige mis amigos sufrirán si consigo eliminar la maldición me recompensará si Ada muere no conseguiré nada pero tampoco lo perderé eh? si quiero volver a la antigua vecima he de hablar con el Xabelang identidad he hablado con fulltest de las mujeres de mi vida y he visto que sigo que siento algo por Trish sufro amnesia y no me acuerdo de la relación que teníamos en el pasado pero me da la impresión de que yo ameo a una hechicera Trish me ha dicho como recuperar la memoria y creo que quería que me diera cuenta de que era mi gran amor que equivocado estas hijo mio que equivocado estas por favor pero si tu en el libro no paras de echarle pestias a la pobre Trish por ese toqueteo ese roce que tuvisteis en el pasado que por cierto eso no lo relatan en los libros pues ya cuando sale Trish que es cuando yo empiezo a tomar protagonismo ahí ya Geralt le hace la cobra por decirlo de alguna forma Dulce venganza Foltest quiere que me encargue de una vez por todas de las almandras espero que el rey sea un aliado fiel vale pues nada su alteza la astrige pues vamos para allá espera voy a guardar podemos echar otra refoltest siiii no puedo usar la antorcha se verán yes buena siesta jajajaja me gustaria volver a Wizzima i'd like to return to Wizzima are you ready sir? yeah ehh a ver si luego no voy a poder volver y coño vámonos me lleva a embargo qué raro ¿no? en barco a la Wizzima pero donde está el castillo Foltest el castillo Foltest no era un anexo a Wizzima de hecho había una puerta ¿no? que daba pues nada hemos vuelto a Wizzima de Wizzima confidential que buena esa misión ¿eh? su alteza la astrige vale estoy al antiguo Wizzima mmm ¿ahora qué? ¿busco la astrige? debería buscar pistas acerca de su paratero pero tercer pelo de oro le he prometido a la cortesana vale esto se hace en la ciénaga pelea esto se hace en la ciénaga no te va a doler este hombre no sé dónde está wow torre del carnicero vamos para allá ya tenemos una definida aquí dos de los brujos la llama que purifica los cabeles de la orden luchan contra los escoyetes mostrar es la puerta del dique no ahora mismo no me interesa hacer esa dulce venganza Foltest quiere que me encargue de una vez por todas de la salga mandará esto no sé dónde es armadura esto tampoco lo sé la llama no te va a doler pues nada vamos a hacer esta no te va a doler a por el dentista por tu tatis eh adiós hostia que no puedo bajar saqueador tú quién eres anda coño si es la la esta la rara no sé qué rayla lo que he dicho yo la rara no sé qué me he acercado también se dice así qué malvada eso tampoco joder es que luego me siento culpable tío sé que no no tendría que haber enfrentado a esta gente de la aldea pero es que yo creía que al hacerlo salvaría a los aldeanos bueno que porque vivimos en otro texto salvamos a los aldeanos jodas tengo que escoltarla la llama que purifica joder me he encontrado con rayla en las calles del antiguo Vizima tenemos que llegar al hospital donde cuidan de Sifrid o cuidan a Sifrid o cuidan a Sifrid rayla ha planteado una apuesta a ver si mato a más escoyetes que ella por ahora lleva 20 no, yo quiero ir a irme al dentista vale pues no, tengo que ir con ella espera, como voy a necesitar voy a necesitar voy a necesitar muchas habilidades ostia que bajadas de FPS ¿no? y esto no jodas dios que bajadas de FPS es puta locura ¿no? madre mía ¿no? que carnicería a ver restos ostia ostia, caídas de FPS nano esto va como el puto culo joder pues eso que mi ordenador es bueno y el juego este es viejo vamos, no quiero saber como debería de ir esta zona en la época en la que salió el juego debería de ir como el culo quita de medio gilipollas es imposible robar coño si es imposible robar todo el amársela bueno, voy a comer un pollastre pero pues esto no se come ¿no? objeto de misión esto no se come no como esto se va a que coño se dirá lo de los escoyetes que lo podremos vender posteriormente y hacer pasta saqueador saqueador pero estos son no se se ha actualizado algo a ver que se ha actualizado creo que he matado a mas escoyetes que Rayla es hora de ir al hospital a ver a Siegfried y si no quiero ir no ¿sabes lo que voy a hacer? me voy a ir al dentista y que os den por culo cabrones a ver al dentista espérate no se donde es yo hablo mucho pero luego no se donde es tengo esto tengo esto mira puedo hacer esto que es un cuadro aquí no hay nada es que es por allá tío quita el coño espera que me oriente porque estoy perdido eh vale es por allí es por aquí pero claro esto está tapeado y no puedo romperlo joder nano será por aquí a lo mejor será por ahí si no no lo entiendo vamos Rayla a la loca así vamos un poquito más rápido vale es por aquí no no puedo hacer a ver a ver espérate joder macho de verdad que hace hacer que hace ser arido Venga, va, tírate Vale, ya está, ¿no? ¡Ah, no! Tengo este aquí, ¿no te vas, loco? ¡Ah! ¡Empala al suelo! Joder, no paran de salir, eh, eh, ¿tienen un healer? No jodas, tío No jodas, ¿no? Tienen un puto healer ¡Muere, puta! ¡Aduquen! He fallado, ¿no? Bueno, ¿te mueres o qué? ¡Te mueras, coño! ¡Vamos, Geraldo! ¡Vamos! ¿Dónde va este? ¡No he cogido ni idea! ¡Wow, se me ha ido la mano! Aquí no paran de salir, eh, fóllate, eh, lo que estoy viendo ¿Es una carnicería? Pero que flipas Muerto Pues nada Joder, aquí no paran de salir, eh A ver por dónde era Por allí, ¿no? Por ahí Tengo varias cosas, mira Tengo un jugador Hospital de campaña Pozo viejo Dique Pozo viejo Voy por aquí Pero como quiero ir a... Ah, me deja coger Aunque estemos en... En combate Ah, no, no me deja ¡Yala! ¡Bruto! Pero mira que eres bruto No le hago nada Ah, claro Coño ¿Qué sois? ¡Pesaos! ¡Joder! Ahora ya está Me voy Me tengo por culo Paso de pegarnos A nosotros Sois unos pesados Puerta de centro De mando De la orden Me voy a ir por aquí No es manera de... No es manera de quitarlo, ¿no? Joder, tío Vamos a comernos Unas salchuchillas Vale Pues mira Esto lo debería Tío Lo más insignia Es un tonto Jala Pues es por aquí, ¿eh? Sí, sí Es por aquí Es por aquí A lo mejor Puedo pasar por aquí Espérate ¿Cómo puedo cruzar por la finca? ¿De un lado a otro? Eso es mirarlo Armadio Tontería es todo Tontería es todo Pues no No puedo No hay nada por aquí, tío Joder Puerta de la herrería El cajón No Pues no queda otra, ¿eh? Me tengo que ir a... Hospital de campaña Laboratorio de Carlstein Torre solitaria Pues nada, vamos a... Vale, pues nada ¿Dónde está? A ver La llama ¿Dónde está la llama? Sí, es esta, ¿no? Constraer el mapa Pues ya está Pues vamos a... A esta y a arriba Para el bosque Va a matarlos de una vez Por favor Quiero entrar Pero es aquí, ¿no? A ver si me estoy equivocando, tío Dios, que laguetazos ¿Pero esto qué es? Uf, 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 uf Que se crashea Uf, que se crashea Un FPS Cero FPS Uf, que se crashea Uf, que se crashea Esto no es normal Esto no es normal, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Si conseguimos guardar ¿Guardado rápido? ¿Ha guardado? Por eso parece Por eso parece ¿Qué crasheado? Se acaba de pegar el colega 9 FPS 1 FPS Vale, ya está Se ha recuperado Madre mía, tío Que puta locura Que puta locura Vale, puerta del hospital Vale, vamos a entrar Está cerrado Joder ¿Y cómo pretenden que entre Si está cerrado, tío? Explícamelo ¿Cómo pretende que entre Si está cerrado? ¿Cojones? Es que yo Yo no entiendo esto Un cuenco de leche Tírale Ahí, ahí Tira, tira Ahí, wow Entra por los pelos Entrao por los pelos The mother of god Brujo cuervos, eh ¿Dónde encontraría Un armador Capable de hacer Armador de la hermana El armador de la hermana Es excelente Tiene un barco En Olvazima Vale, lo encontraré Coño No, está creciendo No, está creciendo Tiene un hospital Tiene un minuto Tiene mis manos llenas Además, no estoy Debería de tu confianza ¿Qué estás hablando? Alvin Te has hecho perfectamente Cierto quién es Debería de un confianza Y quién no Quién se va a dormir Con ocasiones Y quién no se va a confiar Con un niño Oh, Dios Ciencias Las muertes necesitan Mi ayuda ¿Qué eres sentida? Esta mujer Ya La de esto fue La estrije En la torre Ah, la torre solitaria Esa que hemos visto En el mapa Oh, vale 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 He visto a Sani En el hospital Pero nos interrumpió Un mensajero Que nos habló De una estrije Suelta en la ciudad Antes tengo que ocuparme De ese otro asunto Un soldado Me ha dicho Que ha visto A la estrije Junto a la torre Tengo que ir A evaluar La situación Armadura Rayla me ha dicho Que vaya a ver A un armero Que vive en Guizima Según ella Puede encargar Que vuelva a forjar La armadura de cuervo Para mí Pues estoy por Sentarme primero En la armadura de cuervo Así que sí Sí que sí Estoy por sentarme Primero en la armadura De cuervo Pero como me pillo esto Propa sucia Por culo a los trapos Soy frito Reventado aquí Enano Sani Sani no quiere Ni hablarme Vale Yo también te quiero Leído Vale Me lo voy a coger todo Pero lo más seguro Lo voy a terminar tirando Enfermo A ver arriba Que tenemos A ver A ver A ver Armario Vale Tenemos agua Caramelos Enfermera Cofre viejo Vale Pues mira Vamos a tirar el libro El agua Es para el aguante ¿No? Joder Está ahí la lápida Y todo Que está el enterrador Por aquí también Infectada Enferma Joven Enferma Vale Enfermo Reina blanca Tal Infectada Vale Salida y salida ¿No? ¿Por aquí puedo salir? Voy a guardar Antes de salir Cerrado Vale Pues se sale por aquí Entonces Vale Pues me gustaría Primero Lo dicho Hacer Lo de la armadura Porque no llegué a hacerla En su momento Y me molaría mogollón La verdad Y es aquí enfrente Vamos a salir Y ya está Este es hospital de campaña Lo tenemos aquí En ambas partes Esto es Pozo viejo Que no sé a dónde llevará Bueno Las alcantarillas De cajón Barricada Esto es por aquí Por donde no puedo pasar Para acceder aquí Bueno aquí también hay otra Que no puedo acceder aquí Y quiero acceder aquí A la torre del carnicero Para darle los dientes Brecha en el muro Esto no sé qué es Esta es la torre solitaria Aquí es donde está la astrige O donde han visto la astrige Laboratorio de Carlstein Aquí sería interesante También poder ir A hablar con Carlstein A ver qué nos dice Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Pues nada gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias Por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasar el vídeo a favoritos Y compartirlo con los amigos Que es lo más importante Como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo De The Witcher Venga Hasta luego Y nos vemos en el próximo capítulo 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 ¡Vamos en el próximo capítulo!